Ok chicos, vamos a iniciar con nuestra hora de estadística, vamos a empezar con la asistencia a esta primera clase. Por favor, los micrófonos. Álvarez. Presente. Arellano. Oye, cállate, estoy en clase. Aspiazo. Aspiazo. Perdón. Aspiazo, ¿no? Vaya. Mi, se me puede intermitir, se me puede intermitir. Vaya. Vaya a la una, vaya a las dos, vaya a las tres, no. Chérez. Presente. Ciales. Presente. De la Torre. Gómez. Presente, mi, se me puede intermitir. De la Torre. Gómez. Herrera, Aarón. Herrera, José. Presente, Miss. José. Lucio Martínez. Presente, Lucio. Presente, Martínez. Medina, Monroy. Presente. Monroy, presente. Moreira, Mosquera. Presente, Moreira, Miss. Presente, Miss. Presente, Mosquera, Miss. Mija, antes de que me saquen, no puedo acceder a la cámara. Ogedi, Pereira. Permite, Montater. Pizarro. Presente. Quito Isaca, Ramírez. Mira. Presente. Ramírez. Monta. Presente. Rodríguez, Jesús. Rodríguez, Dante. Presente. Dante y Jesús. Mi, presente. Por eso, Dante, digo, y Jesús. Jesús. Circio. Circio. Presente. Toledo. Presente. Villamar. Llanes. Villamar. No está Villamar. No está Villamar. No está Bayas. No está Álvarez. No está Mosquera. Miss. Eso, sí. Se puede. Aquí. Inicia el video. Inicia el video. No se puede. Miss. Sí. Mi hermano se fue. Miss. Mi hermano se fue a ver algo. Que le iba a abrir la puerta. Y es por eso. Ya. Ok. Dante. Willington. Álvarez. Y Tommy. Ah, Tommy. Tommy no tiene. Mándeme. Cámaras. Dígame a mí. Cámara. No, no me está molestando. Cámara. Cámara. Sí, espera, espera. Llame. Ok. ¿Qué estuvimos trabajando la semana pasada con la estadística? Suceso. Ya. Muy bien. Suceso o un evento, ¿verdad? Perfecto. Esta semana vamos a continuar con los sucesos de eventos. ¿Qué teníamos? Habían diferentes tipos de sucesos. ¿Cuáles podían ser? Sí, por ejemplo. Podría ser probablemente. Ajá. Probable. Seguro. Seguro y imposible. Imposible. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ay, Dios. ¿Por qué se detuvo esto? Mis. Ay, sí se me ve. Déjame ver. Déjame ver. No. Mira, te traté de desconectar y volvamos a conectar ya. Bueno, ya mismo. Ahorita no, ya. Continúe. Ok. Por favor, ayúdame, Dante, con la destreza. Ok. 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 Describir las y sucesos aleatorios a través del análisis de sus representaciones gráficos y el uso de la terminología adecuada. Ok. Vamos a ver. Avanzamos. Tenemos un ejercicio. Permítame ver. Mi, esto es matemáticas, no. Estadística. Gracias por contestarle. Ok, veamos. Tony juega a lanzar una moneda de 25 centavos. Una moneda de 25 centavos. ¿Cuántos son los posibles resultados? Yo, Jimmy. Yo mismo. Bueno. A ver, Jimmy. Los resultados podrían ser cara o sello o sello. ¿Cuántos son? Cuatro. ¿Por qué? Tengo dos. Dos. Solo tengo una moneda. Si yo la lanzo, me sale cara o me sale sello. ¿Cuántas posibles tengo? Dos posibilidades. Nada más. O es la cara o es el sello o es la cara, el águila, el número, como tenemos nuestras monedas. Con dos monedas. Ajá, tienen que ver porque dice una moneda. Si fueran dos monedas, ahí sí tendríamos más opciones. Tendremos cuatro. Muy bien. ¿Qué lado de la moneda será visible al caer? ¿La cara o el sello? Ambos lados, ambos lados. ¿La cara o el sello? La cara o el sello, ¿verdad? Podemos asegurarlo. Cuando no podemos asegurar cuál es el resultado, decimos que es un experimento aleatorio. Aleatorio quiere decir que puede ser probable, quizás pueda ser. Un experimento aleatorio. Probablemente. Un experimento aleatorio es que la moneda caiga como? ¿Cara o sello? No, eso es seguro. Seguro, posible, es... Horizontal, horizontal. A ver, horizontal, que caiga. A ver, horizontal es cuando va a caer así la moneda, ¿verdad? Permítanme. Vertical. Permítanme un segundo. Ya. El suceso va a hacer que me caiga de este lado, ¿verdad? De este lado o que me caiga de este lado. Si yo lanzo una moneda, es seguro, es seguro que la moneda como va a caer, va a caer así, ¿verdad? De manera plana. Así, ¿verdad? Sí. Ya. Cuando no podemos asegurar algo, dice, ¿cuál es el resultado? Decimos que es un experimento aleatorio. Para mí, un experimento aleatorio sería, y sí ha pasado, que al lanzar la moneda, la moneda me caiga así. ¿Verdad? Paradita. Ah, sí, a mí también. Paradita. Y ahí se queda un ratito, sí, parada. Eso sería un experimento aleatorio, ya que no es, ya que no es verdaderamente seguro de que vaya a salir esa parte de ahí. ¿Qué pasa? Ok, continuemos. Ya, continuamos. Dice, Flor y sus amigos juegan monopolio, y deben lanzar un dado para saber quién inicia el juego. Si yo lanzo un dado, ¿cuántos, la pregunta es cuántos posibles resultados tendría? Seis. Seis, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuáles son? Uscribete la palabra, miscribete la palabra, miscribete la palabra, miscribete la palabra, miscribete la palabra. Ok, gracias. Dilan, te escucho. Mis, es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto, esas son las opciones que yo voy a tener, ¿verdad? En cambio, cuando hicimos el de la moneda, ¿cuáles tenía? ¿O tenía cara? O sello. Sello. O él tenía el sello, ¿verdad? En este caso es un número. Perfecto, ahí está. Eh, ya copió el título, vamos a copiar este ejercicio de aquí para desarrollarlo. Ok. El de flor, vamos. Empezamos a copiar el de flor. Pero ponemos, en vez del B, ponemos el ano. No le ponga el número, solo le ponga el ejemplo y copiamos el ejercicio. Ok. Y vamos a poner sí. Pero, este no hay que... Dígame, 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 mija. Si le vamos a agregar, es la pregunta. Mija, eso no hay que dibujar, ¿no? No, ¿cuántos son... ¿Cuántos son los posibles resultados? ¿Cuántos son los posibles resultados de aquí? Seis. Seis. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, déjeme reducirle el tamaño de la letra aquí. Copiamos esto de acá arriba, mire. No sé. O copiamos esto de acá. A ver, tiene que copiar el problema y acá vamos a copiar la respuesta. ¿Cuántos son los posibles resultados? Vamos allá y vamos a poner seis. ¿Verdad? Ahí lo tenemos, seis. Y la otra era... ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Quién recuerda? Yo recuerdo, yo recuerdo. A ver. Y deben lanzar un dato. No, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son? Entonces ahí sí ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, esas son las opciones que podemos tener. Copiamos rapidito. Ya había copiado. Mi, pero la imagen no se copia. ¿Están copiando? No, la imagen no. Pero sí el ejercicio y los resultados. Y al que no lo vea con la cámara encendida, lo voy a retirar. Yo no puedo. A mí no me deja prender la cámara. Me dice que usted me la apagó. Ya, yo te voy a habilitar de nuevo. Ahí. Ya está tu cámara encendida. Sí. 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 Sí, Alex. Gracias. Tom. Ah, no, Tom tampoco puede encender. Ya, ok, estamos bien. Mis, la semana que viene empezamos las evaluaciones. No, la semana que viene no empezamos las evaluaciones. No, todavía no. Vamos. Ya estamos, nos sigo. Ya estamos, nos sigo. Ya estamos, nos sigo. Sí, mis, ya puedes seguir. Mis, espere, espere, espere. Siga, no, sí, ya siga, ya siga. Mis. 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 Ok, Willington. Buenos días, mi. Buenos días, mi. Buenos días, mi. Buenos días. 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 Tiempo suficiente, vamos a seguir Sí, mis, ya puedes seguir Sí, eso es poquito Veamos, vamos a ver aquí tenemos Continuación, ¿cuántos son los posibles resultados al lanzar el dado? Ya nosotros escribimos arriba Hay que copiar eso Primero escuchemos ¿Qué números podemos obtener al lanzar el dado? Ya escribimos que era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Las demás vamos a copiar Ya copiamos la A y la B Vamos a copiar la otra ¿Cuántos resultados pares podemos obtener? 2, 4 y el 6 ¿Y esos cuántos vendrían a ser? ¿Cuántas respuestas puedo tener? Pues ahí 3 3 resultados Muy bien, que son 2, 4, 6 ¿Cuántos resultados impares podemos obtener? 1, 3 ¿Qué son? 1, 3 y 5 Perfecto Si Flor lanza el dado y obtuvo el número 5 ¿Cuántos resultados mayores pueden ganarle? 6 No Si ella lanzó el 5 Si ella lanzó el 5 ¿Cuántos resultados mayores pueden ganarle? El 6 El 6 ¿Cuántos resultados es eso? El número mayor Ya, el número mayor sería el 6 ¿Pero cuántos entonces me puede salir? Eh, hay uno Eso, pues solo hay un resultado, pues solo hay un resultado mayor a 5 que va a ser el 6 El 6 El 6 Copiamos la C, la D y la E Vamos Ah, sí, porque las otras ya las copiamos La C, la D y la E Vamos Estefanía, la veo estática No veo lo que está copiando Dije, la B ya no está en el problema La B, claro No, dije la C, la D y la E Jesús, la Cámara Álvarez, baje la Cámara Amy No, no lo veo No, no, no lo veo ¿Ahí? Colócala por favor para que se te pueda ver, ¿sí? Mueva, mueva Ahí a mí, ¿verdad? Sí Mi, ya sí, ya terminé O esperemos a los otros Sí, vamos a esperar un ratito Aarón, cámara Aarón, cámara Mi, je, todo Hay que subir en una asignación, ¿no? Claro Lo que hicimos en razonamiento También va a haber una asignación Claro Vamos Micrófono Ay, por ahí Micrófono Ay, Dios mío Perdón Listo, mi Ya terminé de copiar Mi, yo una pregunta Eso ya mismo ya Ahorita no podemos mezclar los resultados Ok, avancemos Muy bien Muy bien, este sí lo vamos a realizar nosotros Yo pregunto Al que yo nombre Me responde, por favor Vamos a copiar Dice Déjenme ver si acá tiene otra pregunta El mismo Sí, tiene otra pregunta El mismo Se cambia aquí Para copiar Don David Tiene una bolsa Con Chibolas Me imagino que son como las bolichas Azules y verdes Él quiere regalar Dos a su nieto Juan Tiene una bolsa Con chibolas Azules y verdes Él quiere regalar Él quiere regalarle dos a su nieto Juan Se las saca De la bolsa Sin verla De qué color Serán las chibolas Tiene azul Y verde Tiene azul Mi, azul Verde Verde Azul 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 Verde Verde Mi, yo digo que en ese cuadrito Falta el azul Porque es como una secuencia Azul Verde Falta azul Verde Tenemos el azul con el azul O azul con el verde Tenemos verde con verde Y verde con qué me faltaría ahí Con azul Con azul Perfecto Con azul ¿Cuántos son los sucesos posibles? Samantha, ¿cuántos son los sucesos posibles? Cinco Cinco Samantha, ¿cuántos son los sucesos posibles? ¿Cuántos son los sucesos posibles? ¿Cuántos son los sucesos posibles? Dos o cuatro No, no es adivinanza Pues quiero que me dé la respuesta Joseph Chérez ¿Cuántos posibles sucesos hay? Cuatro ¿Por qué cuatro? Cuatro Yo le puedo decir A ver, Michael ¿Por qué? ¿Por qué? Mi seis No A ver, ¿qué es Fabiana? Uno No Mi seis Seis ¿Por qué seis? No Dice que David Tiene una bolsa con Escuche David Tiene una bolsa con Pongámosle Bolichas Azules y verdes Él quiere regalarle dos a su nieto Dos A su nieto Juan Si Saca de la bolsa sin verlas Es decir, si mete la mano ¿De qué color sacará las bolichas? Puede ser que les salga Azul y azul Mis Son cuatro posibilidades Azul y verde O verde Verde Son siete ¿Por qué? A ver, mija Azul Azul Ajá Verde Verde O azul Verde ¿Cinco? Sí, no Seis 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 A ver, yo le pregunto Si solo me está leyendo tres pares ¿Por qué me dice seis? Si no va a sacar de uno en uno las bolichas Va a sacar de dos en dos Tiene tres Ajá Tres posibles sucesos Tres posibles sucesos Usted me va a decir Mis, pero puede ser verde con azul Sí Pero es lo mismo Que diga azul con verde Entonces, como ya está repetida esta Solo la contamos una vez ¿Se ve? Veamos acá ¿En cuántos de los sucesos posibles Las chibolas son del mismo color? En dos Muy bien En dos Posibles Sucesos ¿En cuántos posibles sucesos son diferentes? En dos En dos En dos En dos En uno 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 Sí, hay que copiar las preguntas Claro El ejercicio con las preguntas Vamos Le doy dos minutos Copia rapidito que se va a cerrar nuestra reunión Brisa Brisa, no veo tu cámara ¿Qué pasó? Es que estaba copiando algo Estaba copiando lo del otro Es que no pude copiar Pero la tomé cápula Ah Es lista Ya la vi Sanía, ya la vi 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 Mi hija, ¿tienes alignación? Sí, ya mismo se creará No sé ¿Por qué no veo a Jesús? Porque tiene la cámara apagada Yo sé Pero ¿por qué me la apaga Ahora? Últimamente Si él no me apagaba la cámara No sé ¿Qué me le pasa ahora? Ni porque no está No está en su cuarto Vamos a tener que llamar Al 911 Mamá Ya no es la mamá 911 Por eso 911 mamá Vamos ¿Qué me la apaga? 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 Gracias. Ok, volvimos Dante, volvimos Jesús, ¿qué pasó otra vez? Ya, seguimos. ¿Avanzo? ¿Puedo avanzar? Sí. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? Sí, Miss. Perfecto. Veamos acá. Miss, para esto sí va a haber una asignación para subirla, ¿no? Ajá, aquí va a haber otra ejercicio, ajá. Del igual, del igual con las mismas funditas de bolichas. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántos de los sucesos posibles sí le regala tres chibolas? ¿Qué? ¿Qué es la asignación? ¿Qué es la asignación? ¿Qué es la actividad de razonamiento extracto y esa la asignación? No, no, no. ¡Mis! Tres verdes, tres azules, dos verdes, una azul, dos azules, una verde. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner verde, verde. A ver si así la hacemos. Muy bien. Vamos a poner, uy, no puedo escribir. Vamos a poner verde, verde y verde, ¿verdad? Tres verdes. Azul, azul, azul. 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 Podemos tener. Azul, azul, verde. Verde, verde, azul. Azul. Verde. Verde, otra vez verde. Vamos a ponerlo acá. Verde. Podemos tener. Azul. 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 Azul, verde. Azul. Azul. Muy bien. ¿Qué otra opción tendríamos? Tendríamos. 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 Azul, azul. Tendríamos. Azul, azul. No. Azul, 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 verde. Azul, verde. Verde. Ah, no, ya está, ya está. No. Aquí sería azul, azul, verde. Ya está. ¿Dónde? Aquí. Azul, azul, verde. Azul, verde. Es lo mismo que azul, verde, azul. Yo, Jimmy. Yo, Jimmy. Jimmy. Miss. Podría verde, azul. Azul, azul, verde. Ya está. Verde, azul, verde. No, Miss. Verde, azul, azul. Ya está. Verde, azul, azul. Pero yo creo que lo dejaremos ahí porque nos pide tres sucesos nada más. Miss. Verde, verde, azul. Verde, verde, azul. Ya está. Verde, verde, azul. ¿Cuántos son los posibles? Azul, verde, verde. ¿Cuántos son los sucesos posibles si le regala tres bolichas? Mi, yo respondí todo. Doce, doce. Cuatro. 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 Serían cuatro posibles sucesos. No cuente por cada uno. No cuente este uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No. Esto es una sola vez. Esto es una sola vez. La mano. Porque cuando mete la mano tiene que sacar tres y puede ser que me salgan las tres verdes o las tres azules o un azul y dos verdes o dos verdes, un azul. ¿Sí? No lo cuente por cada bolicha. Cuéntalo por el suceso porque al meter la mano tiene que sacar tres. Es como que yo diga. Ah, ya. Lo que estaba haciendo era la funda. Aquí a lo que meto la mano tengo que sacar tres papelitos. Ya. Entonces yo voy a tener la opción de sacar los tres a la vez. Y ahí me pueden salir los tres diferentes colores. ¿Sí ven? Ya. Eso es lo que se está haciendo ahí. Ya terminé de copiar. Es que iba con usted. Taller de estadística es raro este taller de estadística. Miren lo que decía ahí. Haz un diagrama de árbol para las combinaciones. Aquí estaba nuestro diagrama de árbol. Lo que hicimos es un diagrama de árbol. Solo que nosotros aquí, ¿qué teníamos que hacer? Sí. El diagrama de árbol. 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 Ya. Y aquí le teníamos que poner, ¿qué? Azul, verde. Azul, verde. Yo me ya lo pongo. Ay. Mi, es que yo ya no tengo espacio para poner así esas cositas. ¿Qué usted hizo? Déjame un segundo. Es que lo hice muy pegado aquí a una de estas cosas. Yo ahora sí los escucho. Mi, es que hice muy pegado. Ya, no hay problema. Ya, ahí. Continuamos. Ok. Sí, mi. Volvámonos a conectar. Volvámonos a conectar. Volvámonos a conectar. Mi, ¿cómo era el diagrama de árbol? Volvámonos a conectar. Ah, ya me acordé. Es este de aquí. Volvámonos a conectar. Sí. ¿Qué se llama? Nueva canción. Nuevamos el diagrama de árbol. ¿Cómo? Me está gustando más o menos esta. Ok. Nos volvemos a conectar. Chao, mija. Hasta mañana. Ya. Chao, mija. Mañana nos vemos. Hasta la próxima clase. Mañana. Mañana, mija. Hasta mañana, mija. ¡Gracias!